Ay, amor mío, la mitad de mi copa dejé servida Por seguirte los pasos no sepa qué Por poquito me cuesta mi pobre vida Tú ibas llena de dicha, no te importé A mitad del camino te fui perdiendo Y a la luz de una estrella me regresé Agarré con las manos mi sentimiento Y las penas amargas me las tragué Ya perdí por tu amor la mitad de mi orgullo Tú que vuelas tan alto, muy chiquito me ves Todo el mundo ya sabe que soy tan tuyo Que mi alma y mi vida te las puse a tus pies La mitad de mi copa quedó servida Regresé a la cantina, me la tomé Les pedí a los mariachis, las golondrinas Y empecé a preguntarle por qué se fue La mitad de mi suerte te la llevaste Ojalá y que te sirva, no sé con quién Que te den el cariño que no encontraste Y unas lunas divinas, todas de miel Ya perdí por tu amor la mitad de mi orgullo Tú que vuelas tan alto, muy chiquito me ves Todo el mundo ya sabe que soy tan tuyo Que mi alma y mi vida te las puse a tus pies Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Sí señor, para José Alfredo Cántale con ganas a tus paisanos Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Te vas porque yo quiero Que te vaya A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas Mucha gente Yo quiero que te ves En otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientes que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor Que te comprenda Y me iré con el sol Y sientes que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te toma A ver quien se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un buen entendimiento Ay amor mío La mitad de mi copa Dejé servida Por seguirte los pasos No se pa' qué Por poquito me cuesta Mi pobre vida Tú ibas llena de dicha No te importé A mitad del camino Te fui perdiendo Y a la luz de una estrella Me regresé Me regresé Agarré con las manos Mi sentimiento Y las penas amargas Me las tragué Ya perdí por tu amor La mitad de mi orgullo Tú que vuelas tan alto Muy chiquito me ves Todo el mundo ya sabe Que soy tan tuyo Que mi alma y mi vida Te las puse a tus pies La mitad de mi copa Quedó servida Regresé a la cantina Me la tomé Les pedí a los mariachis Las golondrinas Y empecé a preguntarle ¿Por qué se fue? La mitad de mi suerte Te la llevaste Ojalá y que te sirva No sé con quién Que te den el cariño Que no encontraste Y unas lunas divinas Todas de miel Ya perdí por tu amor La mitad de mi orgullo Tú que vuelas tan alto Muy chiquito me ves Todo el mundo ya sabe Que soy tan tuyo Que mi alma y mi vida Te las puse a tus pies Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Sí señor Para José Alfredo Cántale con ganas a tus paisanos Una piedra del camino Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Te vas porque yo quiero Que te vaya A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas Mucha gente Yo quiero que te besen En otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientes que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor Que te comprenda Y me iré con el sol 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 Cuando muera la tarde Entonces yo daré Y me iré con el sol 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 Cuando muera la tarde Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te toma A ver quién se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cantinero Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazo De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Ay amor mío La mitad de mi copa Dejé servida Por seguirte los pasos No se pa' qué Por poquito me cuesta Mi pobre vida Tú ibas llena de dicha No te importé A mitad del camino Te fui perdiendo Y a la luz de una estrella Me regresé Agarré con las manos Mi sentimiento Y las penas amargas Me las tragué Ya perdí por tu amor La mitad de mi orgullo Tú que vuelas tan alto Muy chiquito me ves Todo el mundo Todo el mundo ya sabe Que soy tan tuyo Que mi alma y mi vida Te las puse a tus pies La mitad de mi copa Quedó servida Regresé a la cantina Regresé a la cantina Porque se fue La mitad de mi suerte Te la llevaste Te la llevaste Ojalá y que te sirva No sé con quién Que te den el cariño Que no encontraste Y unas lunas Y unas lunas divinas Todas de miel Ya perdí por tu amor La mitad de mi orgullo Tú que vuelas tan alto Muy chiquito me ves Todo el mundo ya sabe Que soy tan tuyo Que mi alma y mi vida Te las puse a tus pies Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Te vas porque yo quiero Que te vaya A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas Si encuentras mucha gente Yo quiero que te ves En otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientes que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientes que te quiere Más que nadie Entonces yo daré Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Llegó borracho El borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te toma A ver quién se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita Del infierno Del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Ay amor mío La mitad de mi copa Dejé servida Por seguirte los pasos No sepa qué Por poquito me cuesta Por poquito me cuesta Mi pobre vida Tú ibas llena de dicha No te importé A mitad del camino A mitad del camino Te fui perdiendo Y a la luz de una estrella Me regresé Agarré con las manos Mi sentimiento Y las penas amargas Y las penas amargas Me las tragué Ya perdí por tu amor La mitad de mi orgullo Tú que vuelas Tan alto Muy chiquito Muy chiquito Me ves Todo el mundo Ya sabe Que soy Tan tuyo Que mi alma Y mi vida Te las puse A tus pies La mitad de mi copa Quedó servida Regresé a la cantina Me la tomé Les pedí a los mariachis Las golondrinas Y empecé Y empecé a preguntarle ¿Por qué se fue? La mitad de mi suerte Te la llevaste Ojalá y que te sirva No sé con quién Que te den el cariño Que no encontraste Y unas lunas Divinas Todas de miel Ya perdí por tu amor La mitad de mi orgullo Tú que vuelas Tan alto Muy chiquito Me ves Todo el mundo Ya sabe Que soy Tan tuyo Que mi alma Y mi vida Te las puse A tus pies Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Llorar y llorar Con dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Pero sigo siendo el rey Llorar y llorar Después me dijo Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Llorar y llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si buscas mucha gente, yo quiero que te ves en otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 Mariachis y cancioneros los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho, la vida no vale nada Y le dijo el cantinero, mi vida está asegurada Si vienes echando habladas, yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola, se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola, seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron, haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero, los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros también salieron corriendo Y así acabaron dos vidas por un mal entendimiento ¡Suscríbete al canal!